Los gimnasios populares de Coatzacoalcos están en condiciones para dar servicio a la población, apuntó su coordinador general, Fernando Neira, quien dijo que los inmuebles instaurados en el Parque Deportivo La Alameda, las colonias Teresa Morales, Nueva Obrera y el ubicado en la localidad de Mundo Nuevo, se encuentran disponibles para que aquellos que gusten realizar alguna actividad física, acudan y tomen parte de las clases de taekwondo, boxeo, gimnasia artística, ejercicio funcional, entre otras que se imparten. Actualmente contamos con cuatro gimnasios aquí en La Alameda, tenemos uno en la Teresa Morales, en la Nueva Obrera y uno en Mundo Nuevo, actualmente son los que tenemos funcionando y invitamos a la población en general para que asistan y acudan a hacer ejercicio. Comentó que los interesados en practicar alguna disciplina pueden solicitar informes en las oficinas de cada espacio. Cada gimnasio tiene su encargado y se pueden acercar con el personal administrativo para que les puedan dar informes de las inscripciones y los horarios disponibles. Tenemos ahora sí que la mayoría de los gimnasios lo que es boxe, zumba, taekwondo y por ahí tenemos clases de acondicionamiento físico. Entonces, son esas clases, algunas son gratuitas y otras son por medio de profesores particulares. Entonces, pues ellos ahí por ahí les dan los informes más detallados. Resaltar que dichos sitios reciben a un gran número de personas diariamente. Enrique Martínez, RTV. Más soportes. Gracias. 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 Gracias.